La Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda emitió una resolución que obliga a las entidades públicas, incluyendo a las binacionales, a los municipios y gobernaciones, de informar sobre la nómina de sus funcionarios permanentes y contratados, cuyos ingresos superen los 179 millones de guaraníes durante el ejercicio fiscal 2013, para inscribirlos de oficio como contribuyentes del impuesto a la renta personal. El fisco aclara que se entenderá por remuneración bruta la suma total de los egresos o erogaciones pagados por las instituciones o entidades públicas durante el ejercicio fiscal 2013, en concepto de salarios, bonificaciones, jornales, sobresueldos, horas extras, participaciones, asignaciones, gratificaciones, gastos de representación, dietas y, en general, toda remuneración ordinaria o extraordinaria. Las entidades públicas deberán proveer la información en enero de 2014, de acuerdo a las fechas dadas por el calendario perpetuo del IVA.